Estamos en Ocean Drive y la 10. Hoy va a ser un día súper loco cuando vamos a estar firmando un nuevo videoclip de Paulina Rubio. Así que te voy a contar un poco de qué va la cosa. Vamos a empezar en los primeros planos con Paulina Rubio caminando por esta parte de la bicicleta. Ella va a venir caminando con un poco de gente exótica por los lados y variada. Vamos a tener un rastafari, una bailarina clásica, vamos a tener un guitarrista eléctrico, un basquetbolista alto, un chico súper guapo. Vamos a tener un poco de gente que va a caminar con ella hasta que lleguemos a las 10. Nos vamos a girar y vamos a ver todo este espectáculo de luces nocturnos que hay en Ocean Drive y la 10. Pero vamos a hacer un primer ensayo en el street, ahí en La Caliente, todos los pedazos donde va a estar cada cual. Eso es entrar a cámara, hacer pum pum y me fui. Tú vuelves a entrar a cámara, hacer así rumbo. Tú entras a cámara rumbo y te bajas. Tú entras a cámara y haces un solo. O sea, pero incluso no lees ni que entrar. Lo haces un poco de lado con él en el centro para no apagar. La parte de besar a alguien. Alguna vez al año, escaparte no hace daño. Besar... Besar a algún extraño. Ah, no. O sea, como en la parte de besar a algún extraño va a venir el muchacho por el lado tuyo. Tú vas a hacer la visita para acá, para venir por el elevado. Ahí paramos, paramos y hacemos la fotografía. Pero pues, no cortamos, paramos a la memoria. Y vamos a seguir. Ya vamos a hacer la última toma del video con Paulina. Estamos súper emocionados porque ahí está todo el crew listo para hacer toma uno de uno ahí completo. Hasta el final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hola. Ahí está. Bien. ¡Eso es! ¡Tocamos! ¡Vamos a ver! ¡Terminamos! ¡Gracias! Hemos hecho la última toma con la Pau, que está energética la Pau. La última toma y todo quedó espectacular. ¡Segundo video juntos y vamos por más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!